Quiero darte un regalo que mostrará cuánto te amo Pero no hay nada que pueda comprar que compare con el amor que me has dado Con solo palabras no puedo describir lo que siento en mi corazón Por eso en nuestro aniversario te dedico esta canción Hoy es un día muy especial para recordar Los momentos más bellos que nos dan felicidad Dios te puso en mi camino, conocerte fue mi destino Celebremos nuestro amor y confirmemos nuestras promesas Te amo, sin ti no tengo nada, te adoro y me siento enamorada Eres fiel y te amo a más que ayer Siempre a mi lado, tú me das todo tu ser Eres mi vida entera Te amaré hasta que muera Porque me has demostrado tu amor de la misma manera Te amo, sin ti no tengo nada, te adoro y me siento enamorada Eres fiel y te amo a más que ayer Siempre a mi lado, tú me das todo tu ser Quiero darte un regalo que mostrará cuánto te amo Pero no hay nada, tú me das todo tu ser Pero no hay nada que pueda comprar que compare con el amor que me has dado Con solo palabras no puedo describir lo que siento en mi corazón Por eso en nuestro aniversario Te dedico Esta canción Quiero que todo el mundo sepa Lo que siento en esta ocasión Por eso en nuestro aniversario Por eso en nuestro aniversario Te dedico a ti Mi vida Esto es tu canción